El primer hallazgo es que en Venezuela hay una impunidad persistente. La mayoría de las graves violaciones de derechos humanos que han ocurrido en el país no se han investigado ni juzgado. El Ministerio Público venezolano, las policías que realizan la investigación penal y los y las fiscales que llevan los casos tienen una gran responsabilidad en esta impunidad que es persistente y sistemática. La impunidad ha persistido desde hace décadas y aunque algunos casos han sido investigados insancionados, la mayoría de las graves violaciones de derechos humanos han quedado impunes.